Hola que tal amigos, el día de hoy quiero mostrarles un lugar muy bello y muy hermoso que se encuentra en el estado de Puebla Exactamente en la localidad de Chichicazapa, Tlaola Puebla Si a lo que a ti te gusta es la aventura, de verdad que te recomiendo este lugar Ya que no es de muy difícil acceso Puedes llegar en tu automóvil Y tan solo a 10, 15 metros de caminata se encuentra este bellísimo lugar Te invito a que veas el video Una travesía que tuve con mis primos Y un amigo Y espero que disfrutes Y de verdad te invito a que vengas y conozcas este lugar Hoy quiero salir a caminar Con tu sonrisa y unas monedas Quitarra, remano y mis canciones Te sigo al mar pa' que más maletas Y quiero ser parte de tu viaje Ese que vuela sin precauciones En cada esquina de vacaciones Y amor crudito para todas las noches El mejor momento que te cuento Y mejor momento que tus momentos Como equipaje Como equipaje Que donde guardo mis canciones Serás siempre mi inspiración Mi luz de vida Mi solución Mi cómplice, mi mejor amiga Amor, mi guerra y reconciliación La noche está hecha pa'l que la quiera Tú y yo solitos En este viaje No quiero que nunca se me acabe Vamos de aquí hasta donde tú quieras Te quiero porque eres una dama Sin maquillaje Sin maquillaje y finos vestidos Tu aliento a menta pa' que echa de él Y en esta playa el mejor hotel Y mejor momento que tus momentos El mejor cuento que el que te cuento Tú a mi lado mi mejor invento Esta noche de aquí hasta el cielo Quiero ser parte de tu viaje El suelo que sale hasta el que se esconde Es una mochila como equipaje Que donde guardo mis canciones Serás siempre mi inspiración Mi luz de vida Mi solución Mi cómplice, mi mejor amiga Amor, mi guerra y reconciliación Quiero ser parte de tu viaje El suelo que sale hasta el que se esconde Y una mochila como equipaje Y una mochila como equipaje Que donde guardo mis canciones Tú serás siempre mi inspiración Mi luz de vida Mi solución Mi cómplice, mi mejor amiga Amor, mi guerra y reconciliación Y ya por último te dejo estas escenas épicas De nuestro viaje aquí donde el primo Pedro Se sintió el santo Y se dio un santo Por cierto amigos si les gustó la música que viene al fondo Es un amigo de Colombia Y amigo de verdad La canción se llama Melomanía Es parte de tu viaje Lo pueden encontrar en YouTube Esos redes sociales también en Facebook En la página de descripción te dejo sus dudas Y con la canción de nuestro canal Esa es mi vida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero ser parte de tu viaje El suelo que sale hasta el que se esconde Y una mochila como equipaje Y una mochila como equipaje Tenemos un nuevo programa VPN